Campaña de limpieza del parque infantil es la que se ha adelantado este viernes en este espacio liderada por la Junta de Acción Comunal y Vendedores Estacionarios y Ambulantes de este parque. En el día de hoy con los amigos vendedores del parque, el Edil, el amigo Ángel Rivera y los amigos comerciantes que nos están apoyando para que demos la iniciativa de tener el sentido de pertenencia por el parque infantil. El parque nos lo modificaron, quedó muy bonito, pero que le hace falta que haya la limpieza constantemente, es eso, por eso invitamos al Edil, a los vendedores del parque que nos están acompañando y amigos comerciantes para que demos la iniciativa de tener el sentido de pertenencia por el parque infantil limpio, que quede hermoso, que quede bello, que la gente venga con agrado, porque usted sabe que cuando hay limpieza hay aseo, cuando hay aseo hay salud, entonces la gente viene con ese ánimo. Se busca con esta iniciativa brindar una cara agradable de este parque que con su remodelación, que incluye pantallas gigantes de televisión, atraen cada vez a propios y extraños. El fuego de los niños, vamos a mirar el fuego de los niños que conjuntamente con los comerciantes vamos a presentarle un proyecto a la alcaldía para que hagamos un parque amplio de los niños, aquí en el parque había una rueda grande, yo no sé si Ángel que es de Barranca, también conoce la historia, en esa rueda le dábamos la vuelta y nos montábamos y todas esas cosas, pero era agradable, eso es lo que hay que llegar a los verdaderos juegos de los niños, a eso queremos el parque infantil. Casualmente ayer el día del partido, eso fue extraordinario, había concejales, había periodistas, hubieron gente de muchas partes, porque es que, ¿qué decimos nosotros acá con los vendedores? El parque infantil es de Barranca Bermeja, es el primer parque de Barranca, entonces esto es de todos, esto no es solamente de los que vivimos acá, de los que trabajamos acá, de los comerciantes alrededor, no, esto es de toda Barranca Bermeja. Esta jornada de limpieza del parque infantil ha tenido el acompañamiento y apoyo de una de las empresas de servicios de aseo de la ciudad.